Sean bienvenidos a un nuevo video ¿Qué nos acontece el día de hoy? Bueno, varias cosas Acabo de salir de rendir matemática Bah, en realidad rendí más temprano El último de los parciales que tenía Así que se podría decir que sobreviví a la época de parciales Ahora estoy llegando al gimnasio ¿Y por qué quiero grabar este video también? Bueno, por dos motivos más El primero es que hoy vamos a estar entrenando Es mi tercer día de entrenamiento Y mañana y pasado es feriado Básicamente el gimnasio no abre Por eso, ¿qué quiero hacer hoy? Entrenar lo que yo quiera Le voy a pedir a mi entrenador Que me deje el día libre Entrenar básicamente lo que tenga ganas Porque hoy es miércoles El lunes entrené pierna El martes entrené torso Y hoy me duelen bastantes cosas Me duele el pecho, me duelen los cuádriceps Entonces le voy a decir que voy a entrenar Estrictamente lo que tenga ganas Y por otro lado, mi amigo ciruja Compró un micrófono, un micrófono de corbata Para grabar Y me dijo que hoy me lo iba a prestar Para probarlo, así que voy a ir Si está en el gimnasio Y si está en el gimnasio También vamos a estar probando ese micrófono Y me van a decir qué tal se escucha Así que acá llegamos al gimnasio Y vamos por ese entrenamiento A ver qué sale Bueno, acá estamos con el micrófono Probando ¿Saturo? Es muy raro Me siento Sam Zulek Bueno, ahí acabo de plantearle a Oscar Que voy a entrenar lo que quiera Voy a meter en espalda Brazos Lo que a mí me gusta básicamente Así que... ¡Vamos! Hermano, para que se den cuenta El gimnasio está lleno No creo que ni mostrarle a la gente Bueno, vamos a arrancar con un press Acá en barra Sentado Sentado me gusta más Porque ahí es más el hombro Cuando hacemos press militar parado Es como que podemos empujar mucho Con las piernas, con el cuerpo En cambio sentado Todo directo a los hombros Y vamos a meter 60 kilitos Unas 4 o 5 reps vamos a hacer 4 5 10 Parece que es para pecho Un tipo de inclinado Pero la verdad que en este ángulo Siento bastante bien el hombro anterior Más recto es como que Puede ser perjudicial Para la articulación Por lo menos a mí Y nada, acá La verdad que lo siento Bastante, bastante bien Puro que lo voy a dejar ahí No lo voy a subir más Bueno, al final le metí 2 kilitos y medio más a la barra Nos ponemos las muñequeras Y... Nada, claro El tema es que hoy es Hoy es miércoles Y mañana juega Y paso de feriado O sea que el gimnasio está cerrado Está lleno de gente Pero lleno, lleno, lleno Vamos 3 4 5 6 A mí me ayudaría en una banda Opinando en los comentarios Qué opinan del micro Porque se lo compró Ciruje Y si está bueno Si me sirve Lo voy a comprar seguro Para mí sale 20 lucas este micro 30 lucas No sé cuánto sale Imagínense 30 dólares Una muchachita Está bueno Y... La verdad que como bien en una banda Porque imagínense que si le tengo que hablar a la cámara Él se tiene que poner O sea el filmmaker Se tiene que poner muy cerca mío Con la música del gimnasio y todo Me tengo que poner a gritar Para que me escuchen En cambio con un micrófono Puedo hablar normal Y la verdad que como bien en una banda Y no, no conozco mucho el micrófono Así que estoy probando este Vamos a ver En una vez se lo compramos Ahora vamos a hacer un poquito de espalda Aprovecho para que vean La pedazo de dorsal que tengo Me la regalo cirujas Ya voy a contar la historia Porque tiene una historia épica Lo vamos ahí Controlado Un segundo Y bajada lenta Las que salgan Estiro todo Pasa la gente A mí no sé qué hacer Filma Hace un paneo de pines Papio Disimulado Cirujo A ver Hace un poco de 3 francés En un banco que encontré libre Estimular un poco el tríceps Ahí se va a llorar encima Vamos a hacer unilateral Controlado Los codos quietos Un poco de 3 francés y voy a meter laterales, sin dudas laterales, bueno vamos con laterales, uno de mis ejércitos favoritos, acá muy importante, tiempo bajo tensión, quedamos arriba, frenamos y bajamos lento, en la bajada es donde tienen que aguantar la gravedad, y ahí se hace muy fuerte, como una o dos más, bien, también hay otra cosa que va a pasar hoy, y es que cambié las luces de mi baño, cambié las luces de mi baño y están mucho más potentes, vamos a ver si me sirve para el posing, vamos a meter un bombadito de zonas específicas, pecho no porque me duele mucho, me metí un poquito más de espalda, hombro, algo de bíceps, me metí un posing, a ver si las luces mejoraron, pues estaban medio bajas los de mi baño, el otro día que fui al cine, era el gimnasio, fui la semana pasada, nada, estuvo muy piolet, las luces juegan una banda, me juegan una banda mal, así que, vamos a ver qué onda, terminamos el entrenamiento, y quédense a ver ese posing. Bueno, acá estamos, ya llegamos, nada, el micrófono se lo llevó cirujo, y terminó un poco antes que yo iba a entrenar, así que, vamos a ver qué tal estamos con estas luces, estas luces son nuevas, así que, vamos a ver cómo, cómo estampan el posing, no, todo oversim hoy, no bujulosa ni nada, así que, no llegué a ser rierna tampoco, eh, no tuve tiempo, aparte estábamos probando el micrófono y todo eso, pero, ahí estamos, a ver... metimos algo de hombros hoy, hombros materiales, bastante, y bueno, el primer fue militar, así que... yo creo que aprueba el espejo, lo veo, lo veo bastante bien, tiene muy buena iluminación, ahí, bajan las venas, bastante bien, eh. Nada, no quiero, no quiero ocurrir mucho con el pausing tampoco, porque... bueno, igual, el entrenamiento que hicimos con los chicos, el que subí en mi último video, fue hace, eh, como dos, tres semanas, y en estas dos, tres semanas estuve muy metido con universidad, así que, estuve muy, muy dedicado a eso, si bien estuve entrenando, amigos, no dejé de entrenar ni un día por estudiar, que eso es alto logro, lo organicé bastante, bastante bien con los exámenes, así que, eso creo que es un gran logro, algo que quería lograr para este año, compaginar la universidad con el gimnasio, y yo creo que lo estamos logrando. Como les digo, estuve, no estoy full, full metido con el gimnasio, así, estricto por ahí a la tarde, estuve descubriendo una rutina que me ayudó un montón para llegar a las calorías, y ya lo voy a traer, tengo un montón de ideas, el tema es que se me complica para editar, sobre todo, el tiempo para editar, pero ahora voy a tener un poquito más de tiempo, así que estoy muy feliz por eso, y bueno, como les digo, no estaba tan metido en el tema del gimnasio, sino que más con la universidad, porque la vida es graciosa, todo son etapas, hay etapas que tenemos que enfocarnos en una cosa, hay etapas que tenemos que enfocarnos en otra. Si queremos hacer siempre todo y todo bien, no lo vamos a lograr, y como dice la frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Por suerte no me tocó, que tuve que no ir de entrenar por estudiar, pero si tengo que entrenar menos, si tengo que hacer un ejercicio menos, si tengo que estar menos tiempo en el gimnasio, porque tengo que estudiar más, si en ese momento tengo la prueba, tengo el examen, tengo que dedicarme a eso, tengo que dedicarle más tiempo, es lo que toca. Y si digo, no, voy a hacer todo perfecto en el gimnasio, después todo perfecto en la uni, no se puede, es por etapas, como les voy diciendo, hay etapas que tenemos que enfocarnos más en algo, sin dejar de hacer lo otro al 100%, hay que tratar de compaginar, pero si hay que enfocarnos más en lo que es más importante, en cada etapa, porque si no, queremos hacer todo y todo bien, y claramente no se puede. Así que por eso. Bueno, espero que me digan que les pareció el tema del micrófono, las luces, el entrenamiento, bueno, entrenamos sobre todo espalda, que no me dolía, bíceps, tríceps, hombros y poco más, porque había demasiada gente en el gimnasio, había muchísima gente, no, no se podía grabar mucho, quería probar el micrófono un poco, así que fue un video tranquilo, sencillo, pero espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante de verdad, así que bueno, denle like, suscríbanse, comenten todas esas cosas, sígueme en mi Instagram. Muchas gracias por ver y nos estamos viendo en el siguiente video.